¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a nuevo al canal! ¡Bienvenidos a mi oficina! Y bueno, ya toca repaso del campeón. La verdad es que no la repasemos, ya que viendo el campeón no merece ni la pena verlo. No me gustaba, no me llevaba mucha atención, pero sin duda, Jim. La verdad es que Jim me ha dejado totalmente impresionado. Y bueno, es un campeón que le va a venir bien a la hora de hacerle counter a muchos campeones en sí. Y me gusta mucho la jugabilidad que quiere, ¿no? Sobre todo con el tema del látigo, ¿vale? Con el tema del látigo que atrasa a una persona, o sea, que vas hacia un campeón aliado, un campeón enemigo. Entonces, va a dar mucho juego, ¿no? El campeón va a dar mucho juego, pero también va a depender mucho de poder entrar o salir si tienes objetivos cerca, ¿no? También estaría muy bien, no sé si se podrá, ¿vale? Pero con el tema del látigo, ¿vale? Poder acercarte a algún secuace, etcétera. No lo sé, ¿vale? Pero debería de estar muy pepino si llegara a hacer ese tipo de juego. Así que, poquito más chicos, voy a dejar con el vídeo de la intro, ¿vale? Que seguramente ya lo habéis visto, muchos, o a lo mejor no, ¿vale? Pues dejar con el vídeo de la intro. ¡Gracias! 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 Bueno, a ver, después de ver este vídeo, ¿no? Este pedazo de vídeo, pues bueno, al fin ya acabó, vamos a preparar un poco las habilidades, ¿vale? Sobre todo de darme la campeona a la hora de jugarla. Ojo aquí, ojo aquí al lado, no os metáis directos a partida a PvP, no os metáis directos a partida a PvP. Buscarle un mazo, buscarle un mazo o una jugabilidad, ¿vale? No os enfrentéis a PvP porque vais a morir. Así que, bueno, mi consejo desde aquí sería que la probaréis con los bots, como siempre. Yo también hago lo primero que hago es eso. Nada más, está actualizado el parche directo a los bots. Así que, poquito más chicos, vamos a pasar con habilidades, ¿vale? Vamos a pasar con el botón derecho y aparte el R1, ¿vale? Y es, Jin hace estallar su látigo e inflige daño en una zona situada frente a Asit, que el látigo golpea a un proyectil enemigo, se lo devuelve, ¿vale? Con el botón derecho. Como estáis viendo en pantalla, ¿vale? Son las habilidades que son para devolver proyectiles. Eh, va a ser un... yo creo que va a ser un poco predecible esta habilidad. Más bien porque cuando, bueno, es un Rampage, como lo saben mucho en el vídeo, ¿no? Que le devuelve la piedra, etcétera, lo veo fácil. Incluso cuando vemos que le devuelve la ultimate a... a Grimm, también lo veo fácil. Pero... ya viene siendo un Rampage. Eh, devolverle la Q a Narvage ya no va a ser tan fácil. No creo que sea tan fácil. Igual que una Q de The Witcher, no creo que sea tan fácil poder devolver eso. Pero bueno, será más predecible que nada. Tiene muchas habilidades, las vamos a poder contrarrestar, eh... yéndolas, ¿no? Con la ultimate de Grimm, etcétera. Pero en muchas no vamos a poder hacer absolutamente nada predecidas. Y si nos sale bien, pues de puta madre. La verdad es que veo un campeón, ahora mismo, y lo comento aquí, veo un campeón muy divertido. La verdad es que... me parece muy divertido a la hora de jugar porque... ya siempre con lo mismo, ¿no? O sea, siempre un daño, siempre... Tenía ganas de que llegara un campeón así, ¿no? Divertido a Paragon. Eh... Jim me parece un campeón muy divertido... bastante, de hecho, igual que Aurora. Aurora es un campeón muy divertido también para jugar en Paragon. Y aparte que está muy fuerte, como muchos ya sabéis. Y entonces, bueno, estás a la espera de esto, ¿no? Ya que... bueno, Shimby a mí me dejó como diciendo... En fin y a cabo, no me gusta. Pero bueno, para gustos colores, ¿no? Creo que el 50% estaréis conmigo, o más, del que no nos gusta a Shimby. Pero bueno, sin el cambio, Jim, de lo que hemos podido ver, etcétera, me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante poco. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente habilidad, ¿vale? La Kui en cuadrado. Vale, en Playstation, que es utilizando el látigo de Jim, se impulsa hacia un objetivo y le infringe daño saltando sobre su cabeza. Aquí está la patada de látigo, ¿vale? Es lo que... estaba yo ahí diciendo, si solo se puede utilizar contra un... Bueno, dice, hacia un objetivo. A lo mejor sí que se puede utilizar contra secuaces. Es... En el sentido de que, si no llegas con una habilidad a darle un campeón, que está un poco situado hacia atrás, a lo mejor te puedes acercar con ese látigo a cualquier secuace y llegar a ese campeón, y llegar a matarlo, o rematarlo, o llegar a pegarle. Eh... Después, para salir, pues bueno, hay que tener en pendiente que si se lo puedes echar a un secuace tuyo, también está muy bien. Incluso porque no siempre vamos a depender de tener un aguiado cerca, o un enemigo cerca, para poder salir de algún sitio, o entrar. Entonces, eh... Es una de las habilidades que más me gustan, bueno, de las que más me gustan, digo, en el sentido de la ignorancia, es decir, de lo que he podido ver, ¿no? Como todos nosotros hemos podido ver. Me gustan bastante, ¿vale? Las habilidades me gustan muchísimo, ya que, bueno, lo del látigo, acercarte y salir, tiene que estar muy divertido. ¿Vale? Y se puede hacer mucho juego con ella. Yo creo que sí, va a estar muy divertida, y es más, voy a dedicarle bastante tiempo a este campeón, cuando salga y probar. Sí que es verdad que lo vamos a tener muy malo, porque en los primeros picks y más saliendo un campeón bastante bueno, conforme salió Aurora, va a ser casi imposible piquear, pero bueno, en una semanita ya está el hype quitado y ya lo podemos piquear, ¿no? Con más frecuencia. Vamos a pasar a la siguiente habilidad, chicos, que va a durar el viento, que es la E o el círculo en Playstation. Gin utiliza el látigo para aumentar el alcance de sus ataques básicos y ganar en dedura. Esta habilidad la veo a campeones ya conocidos de League of Legends, no voy a decir cuál, porque tampoco recuerdo el nombre. Sé que era una que iba volando y activaba una habilidad y pegaba desde larga distancia. No recuerdo el nombre, pero no sé el CD que va a tener la quemadura de viento, o sea, en este caso la habilidad, no sé el CD que va a tener, pero bueno, vamos a pegar desde, cuando la tengamos activa, pegaremos desde larga distancia y para la gente que esté incorporándose y no sepa que es la en dedura, ¿vale?, cuando pegamos, si tenemos enfrente a tres enemigos, ¿vale?, le pegamos al del medio, los otros dos del lado recibirán daño, ¿vale?, menos daño que el objetivo principal, pero va a recibir daño. Esa es parte de la información que quería traeros, que hay algunas veces que leo comentarios que no sabéis lo que es, bueno, pues eso es la en dedura, y aparte, pues bueno, ya sabemos que va a pegar a distancia, activando la E, o el círculo en este caso, y la en dedura. Genial, hay cartas en este caso que podemos potenciar la en dedura, y bueno, ahora hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar un mazo. A lo mejor no sale rentable subirse la en dedura, pues puede ver que no, hay campeones que no les sale muy rentable subirse la en dedura, ya que, pues bueno, si vas a un único objetivo, pues bueno, la en dedura al fin y al cabo no te sirve de nada. Y es verdad que te puede servir bien en un early, quién sabe, ¿no?, que en un early te pillas cualquier carta que te aumente el daño de en dedura, y que venga para limpiar bien una línea. Y ahora, en otro caso, pasaremos, bueno, pasaré desde mi punto de vista para ahora mismo, donde podría situar a Gil, ¿vale? Vamos a pasar por la ultimate. La ultimate es una de las cosas que le había me parecía muy divertidas de este campeón, por eso he dicho que era muy divertido para mí, y es la tempestad apaciguadora, la R o el triángulo en PlayStation. Gil se rodea de un tornado que desplaza a todos los enemigos a su alcance. Gil se rodea de un tornado que desplaza a todos los enemigos a su alcance. O sea, directamente, si hay alguien a melee cerca de Gil, justamente, ¿vale?, los empujará hacia un lado, lo que tengo entendido, corregirme si me equivoco, durante 5 segundos. O sea, vale, puede ser que a lo mejor cuando tenemos la ultimate, ¿vale?, estemos en el medio de la ultimate, y nadie puede acercarse durante 5 segundos. ¿Podría ser eso? El tornado ralentiza a los enemigos y los proyectiles enemigos a los que atraviesan. Vale, pues así que yo creo que sí que será tipo un escudo protector durante 5 segundos, aparte de que vas a poder frenar las piedras de rampes conforme vemos en el vídeo, proyectiles, etcétera. Aparte, bueno, no se podrán acercar aquí a melee. Yo creo que sí, yo creo que será algo de eso. Creo que sí. La verdad es que, conforme puedo ver, a ver, es muy divertido porque es en el sentido de, vale, tengo una habilidad que te devuelvo, ¿vale?, que te devuelvo objetivos, que es el contragolpe, ¿vale?, el R1 o botón derecho. ¡Genial! Y aparte tengo la ultimate que te paro los objetivos y si uso contragolpe, te voy a devolver los objetivos. Yo qué sé, la veo muy divertida, ¿vale?, la veo muy divertida, la veo muy divertida a Gil. Así que, bueno, vamos a pasar un poco de tema, ¿vale? Bueno, de tema, tampoco quería alargar mucho, mucho esto. Y también es ver dónde la situaríamos a Gil. Viendo que no tiene ninguna habilidad de succión de pita, etcétera, sí que tendrá una buena hendiedura, sobre todo con la patada, la quemadura de viento, ¿vale? Entonces, para mi objetivo, llevarla a la jungla, evidentemente sí, ¿vale? Sí que me gustaría llevarla a la jungla, pero ya sabemos que carecemos de una ralentización y de un cc. No tenemos ningún tipo de habilidad en eso. Entonces, a la hora de hacer un buen gamp, no nos va a salir bueno ni efectivo. Pues no podemos ralentizar, así que es verdad que tenemos muchísimo daño. No tenemos ningún tefeo, ¿no? Ningún bloqueo, ningún stun, nada, no tenemos nada. Ninguna ralentización, entonces, que nos va a quedar un poco corta. Donde sí que puede ser que la vea muy buena, ¿vale? Es en mid y en la offlane. La veo muy buena. Incluso, donde mejor la podría situar es en la offlane, ¿vale? Tiendo que puedes devolver proyectiles, la veo muy buena situada ahí. Ya que te lanza, ahora que está el famoso Rampage Support y, bueno, Decker en este caso, ¿vale? Que nos lanza cualquier cosa, devolvemos. Estamos en el mid y tenemos una offlane, pero bueno, podemos devolver una Q. No sé si se puede devolver una Q de Gideon, sería ya un wichetado, ¿no? O sea, que la pila se la devuelve si le peca a él, no creo, pero bueno. De todos modos, yo creo que serán proyectiles que se puedan ver, ¿no? O sea, proyectiles siendo la Q, siendo la Piedra Rampage, siendo la Q de Decker. Yo creo que serán proyectiles así, no creo que sean habilidades. ¿Qué más? La veo en mid, sí, la veo en mid y la veo en la offlane, la veo bastante buena. De support, la podríamos ver. Y si no te toca enfrente a un support, vamos a decir, en este caso, ni Decker ni Narvax, o Rampage, que te toca una Muriel, por ejemplo. Yo qué sé, no saldría muy rentable llevarla ahí, ¿no? Y en la jungla, como os he dicho, tendríamos que carecer de no tener una ralentización y saber que entrar en un gank debería de ser alguien que estuviera muy pulsado en la línea, etc. Ya que no tenemos habilidades muy potentes para destrozar al enemigo, ¿no? Tenemos habilidades para contrarrestar proyectiles. Tenemos habilidades para ralentizar, que será la ultimate en este caso, lo cual asumiríamos que tiene un gran PDR, ¿no? O sea, un gran cooldown, ¿no? En este caso, de 60 segundos, de un minuto. Y después tenemos la habilidad de la quemadura de viento, ¿no? Y acercarnos. Nos podemos acercar, sí, pero no podemos ralentizar, no podemos fecear. Entonces, la veo un poco floja. Pero bueno, de todo el mundo ya sabéis que yo la traeré a la jungla, si puede ser. Y si no, pues bueno, en las dos líneas que me supongo yo que caerá, caerá esta nueva campeona. Quién sabe que... Bueno, ya sabemos que todo el mundo, pues bueno, empezamos a jugar una línea. Bueno, al final se decanta un campeón por una línea, o por dos. En el caso de Aurora, bueno, se lleva muy bien en la outlane, se lleva muy bien en la jungla. Y de support, pues ya carece, ¿no? Y es buena, es buena de support. Pero carece, ¿no? Porque es un jugador a melee. Pero bueno, en este caso de Gid, estamos hablando de Gid. Y, bueno, la verdad es que tengo muchísimas ganas de traerla. A ver si todo funciona bien, y si todo va bien y no tengo mucho trabajo el martes. Pues bueno, ya sabéis que tendremos un directo. Tengo un ratito jugando con ella, con todos vosotros. Así que, estar atentos al martes. Avisaré por Twitter si voy a empezar el directo o no. Y espero poder estar, ¿vale? Espero poder estar el martes disponible. Y poder hacer un pequeño directo, pues dos, tres partidas, como lo hacíamos últimamente. Y poquito más, chicos. Espero que os haya gustado la información de Gid. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, lo podéis apoyar con un fuerte like, chicos. Suscribíos al canal y sois nuevos. Y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. ¡Ciao!